91.7 FM, la Catedral de la Música En tu carro, en tu cel, donde sea que te encuentres Catedraldelamusica.com, escúchanos por internet La animación que está con toda su gente La Catedral de la Música, 91.7 FM La Catedral de la Música La Catedral de la Música, 91.7 FM XHQL, seis mil watts de poder, grupero Cinco de mayo, quinientos uno sur, Jardines de Catedral Zamora, Michoacán Código postal, cincuenta y nueve seis setenta Teléfono, quinientos quince cincuenta y cinco Cincuenta y cinco, imponente www.radiosamora.com.mx La Catedral de la Música La Catedral de la Música Una estación de cadena raza